Buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia, queremos dar la cordial bienvenida a nuestros primeros invitados, la asambleísta Bill Manrada de Izquierda Democrática y el asambleísta Pedro Velasco Independiente. Bienvenida, bienvenido. Hay una expectativa en el país porque este miércoles debe reanudar sus tareas de la Asamblea Nacional luego de lo que ocurriera el jueves de la semana antepasada cuando no se pudo viabilizar una intención de tratar de cambiar el orden del día e incluir esto que plantea un sector plenamente identificado como es la creación de una comisión especial. Asambleísta Bill Manrada, ¿hay derecho y se puede conformar una comisión para evaluar? Sí, efectivamente, y diríamos no solo evaluar al calcio y no evaluar a la Asamblea Nacional. Pero una cosa es eso y otra cosa es pretender lo que se ha señalado públicamente. Respetables politólogos, analistas han cuestionado editoriales de los periódicos el que se pretenda un proceso de desestabilización partiendo por la destitución de la presidenta de la Asamblea Nacional y por otro lado, cuando está en camino juicios políticos, el tratar de tomarse el Consejo de Participación Ciudadana que no le ha servido al país solo al poder de turno para tomarse los organismos de control. Muy buen día, asambleísta Bill Manrada, muy buen día. Muchísimas gracias, buenos días, apreciado Miguel, buenos días a la distancia, al colega Pedro Velasco, a toda la audiencia. Bueno, decir claramente que en las facultades que otorga la Asamblea Nacional está la toma de resoluciones y en esa facultad podría, por supuesto, tomar en ese sentido cualquier resolución. No hay una limitación. Sin embargo, debemos decir que en la normativa expresa de la Asamblea no establece la creación de una comisión para otorgarle esta evaluación. Nosotros, como Izquierda Democrática, hemos dicho claramente que nuestra posición ha sido muy, muy clara en este punto. Nosotros no creemos que una comisión de evaluación está solamente con esa intencionalidad, que va mucho más allá y que por eso Izquierda Democrática no se va a prestar a ser parte de esa mayoría que en este momento se está conformando entre el Partido Social Cristiano, el Correísmo y una ala o un grupo de asambleístas de Pachacuti. Izquierda Democrática no va a estar en esa mayoría porque la intencionalidad va mucho más allá y eso es lo que tiene que entender, estar claro el país, que aquí lo que existe es la persistencia de tomarse este organismo llamado Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para desde ahí ejercer la manipulación política y poner al frente de los organismos de control a personas que garanticen la impunidad y que garanticen el desvanecimiento de glosas y en ese sentido repartirse el poder. ¿Quién va a la Contraloría General del Estado? ¿Quién está en la Procuraduría General del Estado? ¿Quién va a estar enfrente de todos los organismos que ahora mismo han iniciado y han sido impulsados procesos pues de enjuiciamientos políticos? Pero además del propio Consejo de Participación Ciudadana que nosotros en su momento y el país recordará que Izquierda Democrática fue la primera voz en pedir al anterior gobierno que elimine ese engendro que se creó desgraciadamente para la democracia en el Ecuador en la Constitución del 2008 y que solamente ha servido como instrumento para captar justamente el control de todos los organismos de control, valga la redundancia. En ese sentido, nosotros creemos justamente que y hemos hecho un llamado al diálogo en la Asamblea para que no podamos caer en este juego que va a desestabilizar. Tenemos que decirle claramente al país que estas intencionalidades vienen siendo recurrentes y que debido a la composición de la Asamblea Nacional, una bancada es determinante en este momento para esa decisión. Podrán tener la mayoría siempre y cuando la bancada de Pachacútic se fraccione, se rompa y que no logre mantener la unidad y de esa manera podrán estar al frente de esta mayoría que puede llevar precisamente no solamente a la Asamblea. Tiene lo que ya he señalado, lo que viene después de esa decisión de conformar esta mayoría que controlaría muchas de las decisiones que se deben tomar en el seno de la Asamblea, pero que tienen repercusión en toda la institucionalidad pública. Absolutamente clara la posición de Izquierda Democrática, como nos ha descrito la Asambleísta Vilma Andrade, no se van a prestar para el juego. Quiero dar la bienvenida a Asambleísta Pedro Velasco Independiente. ¿Cuál es la posición del Grupo de Independientes? Porque esto será importante para el registro histórico frente a esta intencionalidad que ha sido absolutamente denunciada, confirmada, de ir mucho más allá de estos cambios internos, de esta evaluación, sino de tomarse los organismos de control. Muy buen día, Asambleísta Pedro Velasco. ¿Cuál es la posición de los Independientes y a cuántos aglutina este momento? Buenos días, señor Riva de Neira, apreciada Vilma a la distancia, saludos cordiales al país en general. Yo comparto las opiniones que acaba de mencionar acertadamente nuestra colega asambleísta Vilma Andrade. Lo que se pretende a través de una supuesta facultad evaluadora de algún grupo parlamentario no es el de calificar el cumplimiento o no de funciones de las principales autoridades de la Asamblea. Hay que decirlo con nombres y apellidos. Se basan en el artículo dieciocho de la ley orgánica de la función legislativa y si empezamos a leer desde el inicio habla de cesación de funciones de autoridades. Es decir, lo que pretenden es sacar a las principales autoridades de la función legislativa, presidencia, vicepresidencias, CAL, y luego adicionalmente ir por la reorganización de comisiones. Parece que les incomoda no solamente las autoridades, sino también les incomoda la integración de comisiones. Y dentro de esas comisiones le apuntan a la comisión de fiscalización. Parece que esa comisión está no solamente incomodándoles por el tema de ser una piedrita en el zapato, sino porque ahí se están ventilando importantes casos que se están tramitando con total objetividad e imparcialidad, garantizando debido proceso, pero que a la postre representan o repercuten indicios de responsabilidad que tienen que irse a fiscalía en temas penales, indicios de responsabilidad civil y administrativa que tienen que incursionar la contraloría y así por el estilo. Entonces, este es un primer paso que se pretende dar. Es decir, el pretender evaluar, yo digo, ¿en dónde está? ¿En qué disposición legal? No la encuentro. Yo la he estado revisando y solamente habla de destitución de las autoridades por incumplimiento de funciones y para ello tiene que conformarse una comisión multipartidista ad hoc para que sea la que haga este trabajo de destitución. vamos hacia allá. No es el objetivo esencial de hacer una evaluación. ¿Por qué no se hace primeramente una evaluación? Yo diría que eso es lo más saludable de los 137 asambleístas para ver cuál ha sido el cumplimiento de su trabajo, de su rol, para saber si están cumpliendo o no con las expectativas de la sociedad, si estamos o no alineados a las demandas de la colectividad. Ese sería lo lógico, lo ético, pero no pretender un grupo, autodenominarse los evaluadores para evaluar a quién. Primeramente empecemos autoevaluándonos con el país. Esa es una primera opción que tienen y como se vienen nombramientos importantes de autoridades del país. Entonces apuntan a quién, a quién tiene la facultad de designar en base a concursos, en base a sabiduría ciudadanas, transparencia, ética, es el Consejo de Participación Ciudadana, que lastimosamente tenemos que reconocer no ha sido de las funciones del Estado que nos ha representado a los ecuatorianos, sino lastimosamente se han manejado en una forma tan irresponsable, tan politiquera, que se ha perdido por sí credibilidad. Por lo tanto, lo que se pretende es llegar a cooptar el Consejo de Participación Ciudadana y luego de eso empezamos entonces con contraloría, tendremos que ver procuraduría, defensor del pueblo, defensor público, Consejo Nacional Electoral, Consejo de la Judicatura, superintendencias. Hay que estar pendientes de eso. No se puede permitir. Yo creo que el país ya despertó de ese letargo de donde se decidía desde una sola voz todo lo que tenía que pasar en el país y se designaba autoridades. Hoy tiene que respetarse los procedimientos establecidos en la Constitución y en la ley y hacer las cosas en forma transparente. La pregunta que usted me formulaba al inicio, ¿qué vamos a hacer los independientes? En mi caso, yo represento al Partido Político Avanza y mi posición ha sido sumamente clara en la Asamblea, no de ahora, desde el inicio, que siempre he estado yo alineado a lo que responde los normas constitucionales y legales. Es decir, yo no voy, y eso lo he hecho público, a dar mi voto, a consignar mi voto para hacer el juego a este tipo de actitudes antiéticas, inmorales, desestabilizadoras. Lo que pretenden solamente es generar caos en el primer poder del Estado, y eso no lo vamos a permitir. Personalmente, quien habla, no está para dar, hacer el juego a este tipo de acciones y, al contrario, garantizar, sí, mal o bien nos pueden representar, no podemos en este momento entrar a calificar nosotros las autoridades de la función legislativa, pueden estar haciendo un trabajo que falte todavía hacer una revisión, de que se tome en cuenta la agenda legislativa, de que se prioricen temas que demanda el país. Eso es posible hacerlo y rectificarlo, pero no nosotros no podemos, en base a eso, entrar a dar una mayoría para destituir a autoridades y mucho menos desestabilizar. Mi posición es muy radical, no a ese tipo de intenciones, sí al respeto a la constitución, sí a la democracia y sí a la institucionalidad. Quisiera ilustrar con un anuncio que hiciera el presidente Guillermo Lazo, este martes, respecto de esta pretensión en la Asamblea Nacional. Mi apoyo es a la institucionalidad del Ecuador. Parte de ese apoyo es respetar la independencia de poderes. Lo que pase en la Asamblea Nacional, que se resuelva en la Asamblea Nacional, dentro del marco del respeto a la institucionalidad del Ecuador. Yo lo que deseo es que llegue la sensatez, que se tranquilicen, que se den cuenta que los problemas del Ecuador son más importantes que los problemas de los partidos políticos y muchísimo más importantes que las sensibilidades de los líderes políticos. inquieta lo que sucede en la Asamblea. Yo diría que quita el tiempo. Mejor es que se tranquilicen, que resuelvan sus problemas y que se respete la institucionalidad. No creo que van a destituir a Guadalupe Llori. He visto por ahí algunas declaraciones públicas de tanto el bloque de Izquierda Democrática como el bloque de Pachacuti y me hace pensar que los vientos... Hay una esperanza. Diría yo que hay un retorno a la normalidad, a la racionalidad, al respeto a la institucionalidad, que es lo fundamental. Ese fue el anuncio de este martes del presidente Arazo. Pero quisiera insistir con el asambleista Pedro Velasco. Si bien usted ha deslindado, ha sido también claro, respecto de que no se va a prestar para esto. ¿Qué estarán pensando el resto de bloques quienes eligieron a Guadalupe Llori, el grupo de independientes asambleístas Velasco? La ciudadanía, el país entero, está mirándonos a cada uno de los 137 asambleístas y está mirando nuestro accionar, nuestra responsabilidad. Y yo comparto plenamente lo que se acaba de mencionar por parte del Ejecutivo. Debe empezar respetándose la autonomía y la independencia de funciones. Los temas de la legislatura los resolvemos nosotros, en base a nuestras competencias, en base a madurez política y en base a lo que se debe priorizar siempre, interés nacional por sobre los intereses particulares y mucho más por las agendas de ciertas organizaciones políticas. Ayer miraba con bastante satisfacción. Esperemos que esto se cumpla, porque a veces las dudas generan bastante desconfianza. En el sentido de que Pachacútic se reunió en un congreso, así lo anunciaba su coordinadora, en el sentido de que van ellos a alinearse a una posición de unidad, de respeto, y lo que yo escuché es respeto a la institucionalidad. Aspiremos de que eso se mantenga al interno de la función legislativa y no se preste para este tipo de juegos. Yo creo que ya el país no está para seguir en este tipo de acciones de inestabilidad, de boicot a la labor legislativa. Debemos nosotros responder a las demandas de la ciudadanía y tenemos que reconocer, hay que involucrarnos. No es que nosotros seamos directamente los causantes, pero decimos que nos miran como un todo, como un cuerpo colegiado a la función legislativa y estamos perdiendo credibilidad. ¿Por qué? Por ciertos grupos políticos, por ciertos sectores que desprestigian a la función legislativa, que no quieren trabajar. Si no quieren trabajar es muy sencillo. Deben dar un paso al costado y dejar que el resto de asambleístas responda a las demandas ciudadanas. Nosotros creo que los compañeros que forman parte del grupo de independientes deben también hacer su análisis serio, profundo y tener un pronunciamiento. No es que les estoy diciendo que se inclinen a lo que menciono yo, sino que deben hacer un pronunciamiento por el país, para el país y por el bienestar de los ecuatorianos y no hacer el juego a este tipo de acciones de inestabilidad. Doctora Birman Rade, en el escenario que hoy consigan mayoría y que hoy se logre conformar una comisión que además esta comisión especial pudiera, si tienen mayoría, pudiera estar sesgada y nombrar, no como se ha dicho esta mañana, con representación de todos los sectores, sino con predominio de quienes están aliados ahora. ¿Eso no sería sesgar una actuación y complicar aún más los hechos en la Asamblea Nacional? Sí, por supuesto, si es que esa conformación que de hecho se ha dicho que va a ser multipartidista, no se lo hace con seguridad, tenga el país que va a optar por la acción de la destitución. Cualquier argumento podrá servir para llevar a eso. Esta comisión, si se llega a conformar, tendrá que realizar esa evaluación, tendrá que en un determinado tiempo, un mes, ver todas las actuaciones de la presidenta de la Asamblea, que es la que en primera instancia se ha señalado, y si es que es como de hecho la facultad de revisión de todos los órganos, es decir, del Consejo Administrativo de la Legislatura en conjunto, es decir, los miembros del CAL, que están los representantes de las organizaciones políticas, ahí hay que decirlo, siempre hubo desde el primer momento la intencionalidad, el planteamiento del Partido Social Cristiano de tener un vocal en el Consejo Administrativo, pero la ley orgánica es muy clara y establece cuáles son los parámetros para justamente tener esa delegación, y no están siendo parte del CAL. Sin embargo, la presidenta de la Asamblea siempre ha convocado a un miembro del Partido Social Cristiano, que ellos han determinado de manera permanente que asista, puede tener voz, pero claro, no voto, para que sea parte del conocimiento, el tratamiento de todos los temas en el Consejo Administrativo. Esa intencionalidad está ahí, por eso es que podría derivar esto, no solamente en, como se ha dicho, la evaluación de la actuación de la presidenta de la Asamblea, sino de todo el conjunto de los miembros del CAL. Y, claro, las comisiones también. La ley es también muy clara en cómo se conforman las comisiones, la temporalidad, son dos años que tienen que estar conformadas. Yo no creo que el país acepte este atrevimiento que trastoca la ley de ir y tomarse de manera abrupta las comisiones. La democracia en el país y la ley orgánica de la función legislativa norma claramente cómo tienen que conformarse las comisiones, cuáles son, en este caso, ya la elección de presidente, vicepresidente, y toda la organización de las comisiones. Yo solo me puedo imaginar en el caos que llevaría a la Asamblea. Y esto realmente está llevando a la falta de respetabilidad, de confianza, de credibilidad de un organismo fundamental para la democracia. Hay que decirlo, la Asamblea en otros temas está trabajando de manera eficiente. Yo doy cuenta de mi comisión. Mi comisión ha trabajado incansablemente. Nosotros ya estamos con la sesión número 87. Vamos llevando procesos muy interesantes de normativas en beneficio del Ecuador, en el emprendimiento juvenil, en la ley de economía circular, para evitar que los procesos productivos dañen el ambiente. Y podríamos hablar de otras normas, como las que ayer, hasta ayer, a muy tarde en la noche, estuvimos haciendo ya la revisión de la ley económica urgente. Todo eso no puede, no puede desgraciadamente deteriorarse este trabajo en bien del país justamente por estas acciones que son de un grupo que tiene consignas y que tiene propósitos todos llevados para desestabilizar las instituciones en el país. Asambleista Birman Rade, si bien cada asambleísta, cada bloque responde por sus actuaciones, ¿usted cree que como hubo este lunes una reunión del Comité Político de Pachacuti que se habló de unidad? Sin embargo, hay voces de asambleístas que han dicho no, no. El tema de la evaluación a Guadalupe, Iori, va porque va. Esto no va a cambiar. Y han dicho del mismo bloque. ¿Esto hace generar una incertidumbre cuando asistan hoy a las sesiones que tienen previsto reinstalarse? Sí, por supuesto, porque yo había señalado que la configuración de las bancadas en la asamblea es bien compleja. Hay una mayoría, una primera mayoría que la tiene el correísmo con 47 asambleístas y está Pachacuti inicialmente con 27. Si esas dos se hubieran unido, ya estaría una mayoría consolidada. ¿Qué hicimos por eso? Nosotros armar una mayoría justamente en otra opción. Pero en este caso, si sumamos al Partido Social Cristiano, porque todo esto deriva en números también, son 62 asambleístas porque estamos contando que podría tener la bancada del correísmo, podría tener 47 o 48 asambleístas. En todo caso, calculemos que son 62, la suma del correísmo y el Partido Social Cristiano necesitan ocho votos más. De esos han sido muy claros, tres, y yo he podido seguir la cuenta, digamos, de tres asambleístas de Pachacuti que estarían en una línea firme y que básicamente han venido actuando ligados al correísmo y ahí podría llegar a 65. Si la bancada, el resto de la bancada de Pachacuti se maneja firme y lógicamente los independientes no caen en este juego, yo creo que esa mayoría no se podría armar. Pero claro, en política sabemos lo que ocurre, sabemos los ofrecimientos y qué puede estar de por medio y entonces esta mayoría tendrá la opción en la tarde de llegarse a formar esa comisión. En todo caso, esperamos nosotros que las determinaciones, las resoluciones tomadas ayer por el Consejo Político de Pachacuti que es inconcebible que estén haciendo el juego y creo que ahí aplaudo la decisión de algunos miembros de esa organización política que han sido firmes en decir que no van a caer en el juego también de estas conformaciones de esta mayoría porque saben las intencionalidades y saben las repercusiones que tendrían y yo insisto no es solamente para la Asamblea Nacional sino para la institucionalidad en el Ecuador. El asambleísta Velasco ha sido muy claro en señalar cuáles son los organismos que están en juego. Todos los organismos están en juego porque justamente son los que se nombran a través del llamado Consejo de Partidismo de la Participación Ciudadana y Control Social que ya sabemos que cuatro de siete miembros pueden hacer una mayoría y pueden lógicamente ubicar a las autoridades desgraciadamente sin cumplir los procesos reglamentos y el buscar a los mejores hombres y mujeres para que estén al frente de esas entidades. Aquí va la toma de las instituciones y a eso le hacemos un llamado en general a los asambleístas demócratas a los asambleístas respetuosos de la Constitución y la ley para que no se presten a este juego. Por la interrogante que nos ha sembrado la asambleísta Vilma Rade quisiera que nos precise esos tres que vienen votando firmemente y se han pronunciado públicamente de Pachacuti Mireia Pazmiño Mario Ruiz y cuál es el tercero de los que se han pronunciado Darwin Pereira también quien ha planteado inclusive la conformación de esta propia comisión contra su propia compañera de partido ¿no? Así es. Bien, asambleísta Pedro Velasco con estas condiciones con esta incertidumbre que podemos advertir en la Asamblea Nacional ¿cuál es la expectativa para este esta reanudación de las sesiones? Yo tengo la esperanza de que vuelva la sensatez que vuelva el respeto interno primeramente al primer poder del Estado que nos sometamos a los procedimientos parlamentarios que están establecidos en la ley orgánica de la función legislativa que si existen causales para pretender destituir a una autoridad se lo haga a través del procedimiento que está establecido en la propia ley que se presente la denuncia respectiva al comité de ética que se ventilen los procedimientos que se argumente cuáles son las causales de incumplimiento de funciones y se lo haga a la luz pública no está bien que tras de un velo de duda de oscuridad se pretenda evaluar algo que no está permitido en la propia ley por parte de quienes son los evaluadores o los supuestos evaluadores yo tengo confianza de que la función legislativa retome sus actividades que tiene que hacerlo con absoluta seriedad si bien se decía hay temas trascendentales esta ley de atracción de inversiones necesita un tratamiento muy serio muy responsable no solamente al interior de la comisión que está ventilando el informe sino de todos los asambleístas esto es un tema fundamental se habla de que tiene que generarse empleo en el Ecuador porque es una de las principales demandas de los ecuatorianos ecuatorianas y si nosotros vemos que hay posibilidades a través de esta ley mejorándola aportando no permitiendo que entre por el ministerio de la ley como pasó con la ley tributaria que ni siquiera se permitió debatirla sino al contrario a veces con un silencio cómplice con una abstención se permitió que entre por el ministerio de la ley y después no se sabe cómo justificar el decir no es que nosotros no hemos hecho esto y queremos hoy que se reforme que se derogue eso no podemos permitir ya basta de ese tipo de acciones irresponsables tenemos que tratar temas de seguridad mire el país está envuelto en problemas muy serios de inseguridad y ahí vemos que son leyes que deben entrar ya tratamiento a debate análisis maduros y serios para efectos de que se le dé la confianza a la paz que reclama la ciudadanía hay una deuda pendiente en legislación y fiscalización quisiera plantearles por ahora porque seguiremos en contacto una pregunta respecto de las amnistías la asambleísta Darwin Perida decía que el plazo vence hasta este viernes y ahí vemos claramente la intención incluso de un sector de Pachacútic de dar la amnistía en bloque quisiera un testimonio para registro histórico que diera este martes el asambleísta de Pachacútic salvador en ese hecho concreto yo no creo que deben haber ecuatorianos procesados no importa si son correístas si son de la Conalle si son personas ciudadanos que no están vinculados a ninguna organización bueno óigame país no importa que sean los que destruyeron la ciudad de Quito los que cortaron el agua a la asambleísta que hay que decir la constitución es absolutamente clara artículo 120 amnistía para delitos políticos y humanitarios para sabotaje como dice la constitución y para los hechos que se vivió en octubre de 2019 no se puede cobijar a todos que va a pasar izquierda democrática si se pretende dar amnistía a todos en bloque a los que tienen grillete a los que protagonizaron estos hechos violentos se puede dar en bloque pero se necesita por cierto tienen que saber los que pretenden eso que si no hay los dos tercios los 92 votos simplemente no habrá amnistía asambleísta Vilman Rade bueno hay que decirlo claramente que la amnistía es una facultad que otorga la constitución y la ley a la asamblea nacional para otorgar pues estas amnistías y tiene que cumplir un procedimiento nosotros hemos dicho claramente si bien hoy estaremos en pocos en pocos minutos reunidos la bancada para tomar una resolución para que sea unánime y que sea analizada entre todos nosotros hemos señalado que no se puede aceptar un paquete en paquete las amnistías las amnistías tienen que ser analizadas una a una si bien el informe ha dividido en cuatro las amnistías en cuatro grupos nosotros esos cuatro grupos tendrán que ser también revisados analizados de forma que la decisión que sea de otorgar esa amnistía que ya muy bien apreciado Miguel se ha señalado que es con una mayoría calificada a más de eso que ya representa que tiene que ser un análisis mucho más sesudo para lograr precisamente la el apoyo de 90 voluntades en la asamblea nacional yo creo que hay que nosotros obrar apegados a lo que señala la ley y la constitución este es un derecho que se le otorga de manera personal de manera personal sobre todo en el tema de que hubiera delitos políticos por delitos políticos esa es en definitiva la facultad que tiene la asamblea nacional de otorgarlos y lo puede por supuesto tramitarlos y en ese sentido nosotros creemos que tendrá que ser analizado uno a uno los casos para que no se lleve tampoco a que se desvirtúen procesos que ya están avanzados queremos saber qué ha pasado con esos procesos judiciales esos procesos de investigación esos procesos en los que están inmersos inclusive por otros delitos que no tienen que ver con el tema de octubre por eso es indispensable que la asamblea no se vende los ojos no podemos estar vendados los ojos para dar amnistías tenemos que revisar los procesos y esos tendrán que realizarse de manera pues individual que ese es el planteamiento que yo he realizado en la bancada que son varias voces en mi bancada que están en ese mismo en esos mismos términos pero que la decisión la tomaremos en pocos minutos y yo estoy segura que será justamente cumpliendo lo que los mandatos constitucionales y legales para otorgar las amnistías que si son posibilidades que si son potestades de la asamblea pero que tienen que ser revisadas y no puede la asamblea otorgarlas en paquete perfecto absolutamente claro también se va a definir en los próximos minutos la posición de izquierda democrática asambleista Pedro Velasco el tema de las amnistías se puede cobijar en paquete al que es y el que no es con una circunstancia que el país tiene que conocer si es que se intenta en paquete no hay los dos tercios la votación calificada simplemente se va a perjudicar eso si se va a perjudicar y las comunidades debieran pedir cuentas a los asambleístas de Pachacuti que por aliarse con el correísmo como ha dicho el asambleísta Salvador Quispe no importa que sean correístas o dirigentes indígenas los que sean cobijados por hacer eso van a perjudicar a quienes si necesitan amnistía como aquellos perseguidos del correísmo en ese gobierno el tema de las amnistías tiene que ser analizado con bastante seriedad no nos olvidemos que terminamos en el año dos mil veintiuno con un desgobierno lastimosamente que generó mucha resistencia mucha protesta social me refiero directamente al expresidente Lenín Moreno las manifestaciones las protestas del dos mil diecinueve en este momento no me compete analizar fueron justas o injustas es el país el que salió a reclamar a protestar por muchas de esas acciones que no eran precisamente en favor de la sociedad ecuatoriana nuestra constitución de la república del ecuador la propia ley orgánica de la función legislativa determina que es un derecho de las y los ecuatorianos el de solicitar amnistía y que es facultad del poder legislativo el otorgarlas o negarlas y para eso es necesario que se conozca un informe no tengo todavía acceso directamente al informe aspiramos de que hoy lo podamos analizar en extenso ese informe que conozco que ha salido por unanimidad según se me ha informado para efectos de ver la procedencia o no lo que sí tenemos que estar claros es de que aquellas personas que han hecho un reclamo justo que han hecho una protesta social de reivindicación porque la mayor parte de este tipo de acciones producen precisamente una reacción ante inacciones de un mandatario de un gobierno por lo tanto quienes han salido en buena ley si cabe a defender los intereses los derechos de las ciudadanías tienen todo el derecho yo voy a votar para que se les conceda esa amnistía no puede ser de otra manera el tema pero revisando caso por caso revisando caso por caso o en paquete como pretende el correísmo yo he mencionado que voy a ver cómo sale el informe todavía no lo conozco el informe de la comisión respectiva tendrá que hoy conocerlo el pleno y en base a eso nosotros hacer nuestro pronunciamiento yo siempre he dicho que por mi formación en derecho yo soy respetuoso de lo que dice la constitución y la ley si eso nos faculta a nosotros hacer esos análisis individuales el tema nos tomaría cuántas sesiones para hacer un análisis individual imagínese son creo que cerca de 300 solicitudes de amnistía 300 personas que están casi involucradas en el tema tendríamos que hacer ese análisis lo que sí queremos dejar claro es que el país necesita ya de una vez por todas encontrar una reconciliación nacional en todos los niveles respetando independencia de funciones yo no me voy a poner a mencionar los trámites jurisdiccionales que se llevan a través de la fiscalía del campo de la función judicial son competencias exclusivas de ellos el ventilar el impulsar el encontrar responsables o no o ratificar pero por asuntos tiempo por asuntos tiempo como usted dice tratar uno por uno no va a llevar el tiempo simplemente entonces cobijar a todos porque eso sería mucho más grave que no conceder a los que sí necesitan imagínese señor Rivadeneira ya son dos años y medio desde el 2019 prácticamente y que hasta el día de hoy no encontremos nosotros respuestas en la función judicial eso es también preocupante eso también es irresponsabilidad de quienes tienen que administrar justicia entonces no puede ser posible que hablemos de justicia de que está avanzando de que están impulsando procesos de carácter penal de carácter jurisdiccional y no hayan respuestas para el país y hoy que sí va a analizar la asamblea va a conocer estos temas de solicitudes a veces se pretenda solamente medirnos a quienes vamos a tomar una decisión ponernos en la balanza están a favor de quién o a favor o en contra no yo digo que bueno pero hay que vivir asambleísta hay que dividir uno es la administración de justicia los procesos penales y otro el tema político en lo que ustedes son no se puede decir cierto es esa mora que tiene la administración de justicia pero porque se demora la administración de justicia les demos nomás a todos bueno eso tenemos que analizarlo al interior de la asamblea ese es mi compromiso hoy lo vamos a hacer hoy estamos convocados para hacerlo bien el país estará pendiente de estos temas muchas gracias por el aporte y el análisis en esta expectativa de retorno a las sesiones de la asamblea nacional al asambleísta Vilma Andrade muchas gracias como siempre y al asambleísta Pedro Velasco de Avanza también muchas gracias como siempre su aporte muchas gracias y un buen día a todos gracias por la entrevista muchas gracias buenos días buscando la verdad en la revista de opinión democracia 714 minutos en el territorio continental ecuatoriano vamos a una pausa publicitaria ya volvemos con otro de los temas políticos que realmente preocupa en el país que va a pasar no solo en la asamblea nacional sino con un proceso denunciado de desestabilización aquí está llevando al país quizás a ese recurso constitucional de la muerte cruzada invitados el doctor Francisco Huerta Montalvo ex ministro ex embajador el doctor Ramiro Rivera analista político columnista del comercio y el doctor José Hernández del portal digital cuatro pelagatos Miguel Riva de Negra en la revista de opinión democracia